Esa tiene una meta muy clara y es perseguir el delito. Lo estamos persiguiendo desde el punto de vista empresarial, recuperando la energía dejada de facturar, desde el punto de vista penal, con la ayuda de la fiscalía, con la ayuda de la policía, y desde el punto de vista policivo, cerrando los establecimientos de comercio que roban energía. Porque cuando se roba la energía, no solamente afecta el patrimonio de la compañía, afecta el patrimonio de todos los usuarios de la región. Porque vía tarifa tenemos que pagar por el robo que hacen las personas, a los vecinos que no quieren pagar el servicio. Estamos mejorando la calidad del servicio, pero necesitamos que todos paguen el consumo real que hacen del servicio de energía. De lo contrario, nos vamos a tener que ver abocados a este seguimiento que va a ser incansable, no nos vamos a cansar de perseguir el delito, de perseguir al ladrón, al que nos hurta la energía. Actualmente tenemos 200 procesos abiertos contra usuarios, contra comerciantes, contra bandas criminales, que a través de tarjetas electrónicas que insertan en los medidores manipulan el consumo, paran a través de controles remotos el contador de alguna manera y hacen que su consumo no sea o no refleje la realidad de lo que realmente están consumiendo, valga la redundancia. Entonces estamos haciendo investigaciones por defraudación de fluidos, por daño electrónico y por concierto para el INQUIR, porque como dijo el general, son estructuras organizadas, que no solamente le están haciendo un daño a la empresa, sino un daño a la sociedad, propiamente dicho. ¿Eso lo están generando solo en Barranquilla? ¿Ustedes lo han detectado aquí o en todos los municipios? Actualmente tenemos 76 capturas, de las cuales 51 capturas pertenecen al distrito de Barranquilla. Y se da en todas las áreas de influencia donde nosotros prestamos el servicio, en Magdalena, en Santa Marta y aquí en Barranquilla. ¿Tienen información? Disculpe, doctora, aquí para la insistencia. Es que no he entendido cómo funciona el tema de la tarjeta inteligente. ¿Cuál es su forma para operar? ¿Cómo la gente para los acceder? Y un mensaje importante, doctora, ¿cómo decirle a la gente que no caiga en la trampa y termine comprando esto pensando que va a ahorrar y termine la junta más grande? Bueno, sobre ese particular, mi nombre es Fermín de la Hoz, yo soy el gerente del área de servicios jurídicos de la empresa.